Bajo el lema Jesús es la Onda, la Comunidad Evangelista del Puerto Progreso anunció este martes el proyecto Iluminando Progreso 2018, cuyo objetivo es la unión y convivencia entre las familias del puerto. En rueda de prensa, el coordinador general del evento, José Canto, detalló que durante el desfile se hará la presentación de diversos ministerios mediante la música, actividades y carros alegóricos, adornarán las calles del Puerto de Progreso. Poder hacer en el desfile presentaciones de diversos ministerios, sean infantiles, juveniles, deportivos, espirituales, ¿verdad? Obviamente hay iglesias que también están participando con carros alegóricos. Anunció que la caravana cerrará con la presentación de diversos grupos musicales en la explanada de la concha acústica del malecón tradicional. Y ya al final, en el cierre, vamos a contar con la participación de bandas musicales, que va a haber una persona que va a tener a su cargo el programa y por medio de este se va a dar un mensaje también a toda la ciudadanía progreseña. El recorrido iniciará desde el Parque Independencia del Puerto de Progreso el próximo sábado 15 de diciembre en punto de las 17 horas. Reportó para Eclipse Noticias, Ligia Rodríguez. Eclipse, Televisión Digital.